Ifa la Ocha, Osa Ogunda, Osa Kuleyá en Ifa, en el mismo nos habla Echu Elegua, Ogun, Yemayá, Oya, Changó, Orúmila, entre otros orichas, y bienvenidos a su canal Ochareo, este signo nos dice que la guerra con los vivos es mala, pero con los muertos es peor, por lo que usted siempre debe de atender a su cuadro espiritual y así en sus misas y las ceremonias debidas para tener estos siempre de frente a usted. En el mismo también nos dice que es muy importante en la persona estudiar porque este habla de las grandes bibliotecas. La persona se dedica a acumular muchos libros y mucha información, pero sin embargo no se sienta a estudiar. Si usted que está dotado de una inteligencia natural desde que nació es capaz de estudiar estos documentos, usted se va a convertir en alguien grande en esta religión porque va a tener muchos seguidores debido a la gran fuerza de la espiritualidad que le dan sus propios muertos para poder identificar cualquier tipo de problema que pueda tener usted mismo o personas que incluso lo rodeen a usted. Porque aquí habla del gran pescador que era muy famoso, aunque él mismo era pobre. Un día este iba caminando por la playa y vio como un niño estaba maltratando a una ayacuá. Y este cogió y se la quitó y la lanzó al mar. Pocos días después él se encontraba pescando y oyó una voz que lo llamaba y él miró alrededor del bote, pero no veía a nadie. Y esto se siguió repitiendo hasta que vio a la ayacuá que le daba las gracias por haberlo salvado. Esto se siguió repitiendo otras veces y él le preguntó un día a la ayacuá. ¿Y usted quién es? Y él le dijo yo soy Osaculeyá, el adivino del rey Olokun de las profundidades del mar. A cómo se sintió un poco impresionado cuando ésta le habló e incluso después ella lo invitó a que él fuera a conocer todas las maravillas que habían en los fondos marinos y éste la siguió cuando llegó a fondo del mar. Allí conoció a la bella Yemayá Asesú y comenzó una relación con la misma. Y así fueron pasando los años y los años, pero él en su interior extrañaba la tierra. Por lo que un día él le pidió permiso a Olokun y a Yemayá Asesú para regresar a la tierra. Estos le hicieron diferentes ceremonias y le dieron un guiro, pero le dijeron nunca abra este guiro a pesar de los problemas que tú tengas. Y él regresó a la tierra, pero cuando él fue al pueblo donde vivía, él no conocía a nadie, ni incluso el pueblo. Y aunque él le preguntó a muchos ancianos que vivían en él mismo, nadie se acordaba de su familia. Por lo que él decidió regresar a la orilla del mar y comenzar a llamar a Olokun y a Yemayá Asesú. Pero éste vio que nadie le respondía, por lo que automáticamente él se dio cuenta que no pertenecía ni a este mundo ni al otro. En su desesperación, él cogió y abrió este guiro y automáticamente le comenzaron a salir canas y se convirtió en un anciano porque esto había pasado durante 300 años. O sea que este es un signo que le dice a la persona que usted va a durar mucho en la tierra, pero siempre usted va a tener una conexión entre el mar y la tierra, entre los espíritus y los orichas. Esto es algo que nació con usted, porque este signo habla de la Ayacuá cuando es vieja, que vive lo mismo en el mar, que también vive en cierto tiempo en la tierra. O sea que usted siempre va a tener que llegar al mar, a llevarle siete determinadas ofrendas a Olokun, a Ganaerí y a Yemayá para que esto lo ayude a su prosperidad y también a su desenvolvimiento económico. Es un signo que se recibe a Ganaerí o Olokun, según sea el caso, pero aquí se respeta siempre las profundidades del mar, porque aquí de Mayá a Chabá era capitana de los barcos. Y un día a esta la sorprendió una gran tormenta en el medio del mar. Esta estaba desesperada porque ella quería salvar a su tripulación, por lo que comenzó a implorarle a Olofi que la ayudara. Y Olofi que escuchó su imploración, él cogió y le mandó una cadena. Yemayá Chabá cogió la cadena, pero vio que no era suficiente, por lo que siguió rezándole a Olofi. Y este entonces le envió el ancla y así fue como ella pudo detener el barco y no salvarse solamente a ella, sino salvar a la tripulación. Este signo le dice a usted que usted va a salvar a muchas personas en su vida y más a su familia inmediata. Ahora, algo que usted debe de saber es que en ciertos momentos de la vida hay que tirar el ancla. La persona que tiene osa o bunda vive en diferentes mundos y por lo tanto, en muchas ocasiones, abandona a su familia sin darse de cuenta de lo que está sucediendo. Por eso es que es importante que usted en un momento determinado diga hasta aquí llegué y se dedique a buscar cómo salvarse usted y salvar a su familia. Esto es lo que se dice tirar el ancla, o sea, que usted se estabilice para así poder lograr las cosas que usted desea. Es un signo de tormentas en la vida, pero con la imploración a sus orichas y a Olofi usted resuelve. Este es uno de los signos que nos dice a nosotros, que uno de los grandes recursos que nosotros tenemos en nuestra religión son los rezos, que en muchas ocasiones nosotros vamos a buscar otros recursos. Salimos a buscar un gallo, una gallina sin saber que usted con dos velas rezándole al oricha por los problemas que usted tiene y que tiene su familia y los cuales usted desea resolver. Este lo escucha y cuando no le tiene una cadena, le tira un ancla, pero usted siempre va a salir a flote en su vida si es obediente, porque aquí un rey tenía un hijo que él tenía muchos problemas y realmente las personas en palacio lo rechazaban por su comportamiento. Por lo que un día decidió ir a ver a Orúmila por adivinación y Orúmila, que le dio este signo, le recomendó a Rey que le prohibiera la casa a su hijo. Este le asignó varios criados para que lo vigilaran, pero él un día burló la vigilancia de estos y cogió con su onda y le tiró a una paloma y la hirió. Y la paloma fue reboleteando hasta que esta cayó en el río. Él queriendo coger la paloma que estaba en el medio del río, se cayó en el mismo y se estaba ahogando. Y llegó una ayacuá ofreciéndole su ayuda, pero que él tenía que convertirse en esclavo de ella. Y este lo aceptó. La ayacuá lo metió dentro de su tambor y ella comenzó a decir que tenía un tambor que cantaba por sí mismo. Y allá adentro iba este niño cantando por todos los pueblos que ella iba y ella iba recolectando mucho dinero. El rey se desesperó porque quería resolver esta situación y volvió a ver a Orúmila. Por lo que Orúmila le dijo que hiciera una gran fiesta y que invitara a todos los músicos de la comarca. Por supuesto, ayacuá se presentó con su tambor y todo el mundo vio como este cantaba. Orúmila le recomendó al rey que le dijera a todos los músicos que debían de dejar sus instrumentos y que vinieran al siguiente día por el premio. Como todo esto hicieron esto, ellos aprovecharon esa ocasión y sacaron al niño de dentro del tambor y le pusieron un pájaro que cantaba. Y así fue como pudo salvar su vida por desobediente. Esto es un signo que le habla a la persona de amarres, de que usted puede trabajar para otra persona. Puedo verse esclavo por lo que debe de ser esclavo de la religión para convertirse en esclavo de la humanidad. En este es importante también que usted cuando tenga una oportunidad le toque cajón a muerto para que así el muerto siempre lo ayude y lo proteja de cualquier tipo de amarres que le quieran hacer. Aquí no se va al río, se tiene cuidado con el río porque se puede formar un rebolino y le puede pasar como le pasó a este muchacho, por lo que se respeta el mismo. Es uno de los signos que no se va de cacería y también hay que siempre mantener los secretos porque aquí Ollá estaba siempre enamorada de Changó, pero ella nunca logró tener una relación con él porque él no le hacía caso. Pero esta se encontraba un día paseando a sus carneros en el bosque y ella vio a un búfalo que era muy hermoso, pero se quedó asombrada cuando éste se quitó la piel y era Changó que estaba disfrazado. Pero como ella estaba enamorada de Changó y éste nunca le hacía caso, ella cogió la piel del búfalo y se la llevó para la plaza que era donde ella trabajaba. Cuando Changó regresó y no vio su piel, él siguió el rastro de la misma y se dirigió al mercado viendo a Ollá y Ollá le dijo si yo tengo la piel con la que tú te disfrazas, pero si la quieres de vuelta, debes de tener relaciones conmigo. Él comenzó una gran relación con Ollá, pero siempre le advirtió que no revelara su secreto bajo ninguna circunstancia. Ellos tuvieron unos jimahuas, pero Ollá, como era hermana de Yemayá, ella un día cogió y le contó todo el secreto a Yemayá y Yemayá lo habló con su esposo Ogún. Como Ogún le tenía siempre celos a Changó, él salió a buscar a Changó y le dijo que era un búfalo que se disfrazaba de éste y Changó se incomodó con todo esto y comenzó un gran combate con Ogún. Pero Ogún logró arrancarle uno de los tarros a Búfalo. Es por esto que en ciertas ocasiones, cuando hay este signo en Ogún, por ejemplo, se le pone un tarro cargado a Ogún. Después al búfalo, por supuesto, le volvió a crecer este tarro. Él como vio que todo el pueblo conocía su secreto, él se enfureció y salió a buscar a Ollá, que éste estaba consultándose con Orúmila. Y cuando salió de allí y ella vio a Changó que estaba enfurecido, ya ella en su mente presintió que este búfalo la iba a atacar. Por lo que ella cogió uno de sus carneros y se lo lanzó a Changó. Changó cogió y comenzó a comerse este carnero. Momento que aprovechó Ollá, Jansa y se fue con sus jimahuas, entregándole estos jimahuas a Olofi. Si usted, por ejemplo, alguien le revela un secreto, trate de mantenerlo porque esto le puede causar problemas con la persona. Esto le puede causar problemas en su vida, por lo que es importante también usted mantener los secretos de otras personas. Es un signo que si usted, por ejemplo, tiene coronado Yemayá o Changó, debe de recibir a Ollá porque va a ser de gran ayuda en su vida. Ollá, como los jimahuas, son otros orichas que se reciben aquí, o dudúa, que también lo ayuda. Si usted no quiere, por ejemplo, su abofaca o icofá de orúmila, y usted tiene osa o gundá en su ágen de la guardia, trate de recibirlo. Que esto le va a ser también de gran ayuda en su vida religiosa. Osa o gundá, el gran sacrificio de las madres por los hijos, donde Ollá dejó de comer carnero para poder salvar a los mismos. Gracias a todos por sus donaciones y apoyo a nuestro canal. Dejen sus comentarios, un me gusta, suscríbase y toque la campana para que así siempre reciba notificaciones de los nuevos videos y programaciones en vivo. Salud, fe y prosperidad. Ya tú sabes. Oh, chareo. ¡Gracias!